A pesar que no se ha ratificado el convenio 190 por las autoridades, esto ya se está aplicando en algunas empresas, manifestó José Espinosa, secretario de la Confederación de Unificación Sindical. Está en práctica, incluso hay una característica que fue precisamente en la Corte Suprema de Justicia donde se hizo la primera incursión y suelteramente hasta un juez fue removido porque abusaba de su secretaria o pretendía algunas cosas indebidas y fue dado de baja. Espinosa agregó que los acosos laborales han disminuido en la actualidad. No han bajado, han bajado porque han sido muy disimulados. Por ejemplo, no vas a tener un aumento de salario, no vas a tener una promoción a un puesto superior, no vas a tener horas extras o cosas por el estilo, un jefe a una subalterna. Y ahora hasta algunos subalternos. Así es de que todo eso ha bajado porque tienen temor que ser enjuiciado y evidenciado ante la sociedad y su centro de trabajo. Así es de que sí, podemos decir que han habido avances. El gobierno ha prestado las facilidades para que estas cosas se vean y se ventilen como deben hacerse. Y nosotros pues estamos conscientes que el mayor trabajo tiene que salir o debe hacerse de parte de los trabajadores, sus organizaciones. Y aquí hay una característica, donde más se ha avanzado es donde hay sindicatos. Noticias 12, Darlen Tellez.